Hola a todos, que tal, bienvenidos una vez más al Let's Play de The Last of Us Aquí en mi canal, especialmente capítulos en Kindle, Hostia, Aldea, Games Vale, recordad que estábamos aquí en la Universidad de Colorado, eh Ya hemos llegado a la universidad, por fin, la zona del... Si os fijáis, esta zona es la del... La principal del mapa de The Last of Us Online, eh Este es el trozo perfecto, eh Aquí es donde tenemos... Lo que pasa es que está muy cambiado, eh Aquí hay una plaza, representa Hay una fuente aquí, y aquí no está, vale Por aquí también podemos acceder Recordar, eh Por aquí se podría entrar aquí arriba Vale Y de allí vendríamos corriendo De aquí salimos corriendo cuando... Vale, dirección a la fuente, eh Hostia Se ve tan diferente desde aquí Una pasada, eh Bueno, chicos, pues lo dicho, eh Recordad que veníamos de... Ya, bueno, de ver a Tommy ahí en la presa, vale Y estamos aquí en la Universidad de Colorado, vale Para juntarnos con... Bueno, para encontrar a los luciérnagas De momento Estamos aquí con Ellie Y vamos a bajar aquí Porque aquí no sé si había cosas, eh A ver Encontramos el lanzallamas ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas No hace falta un buen equipo para una operación, sí ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy secundo Bueno, tiene mala pinta esto, eh Va Muy bien, tú Ellie Con el caballo Vente para adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, tío Madre mía ¡Ja! Parece que alguien ha improvisado un cierre No hay corriente Vale A ver si devuelvo la energía Bueno Hay que subir a cargárselos, eh Vale, ¿por dónde? Por aquí, vale Aquí hay uno ya, eh 1, 2 Madre mía, tío ¡Oh! Vale Es que hay un montón, eh Bueno, 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 bueno esta la va vale, escogidlo eh corre, corre, corre tira, tira, tira vale, bien, bien, bien joder, tío que es esto bien vale, la verdad es que dan bastante por cargarse a estos Eli astronauta, estaría bien esto eh vale, a ver un momento Eli, vamos a mirar aquí rápido todo esto por aquí creo que no había mucha cosa, aparte de lo que nos daban por por los que nos hemos cargado creo recordar que no había mucha cosa por aquí, pero vamos a perder un poco de tiempo en mirar poco que poco que haya ya nos irá bien eh como mínimo si pudiéramos recuperar los cócteles que hemos gastado hostia, pues no hay nada tío aquí está el generador está la de ahí en el caballo vale, a ver déjame mirar aquí un momento nos hacen salir aquí vale mira la plaza nos hacen salir aquí para para nada para nada porque no hay nada joder y aquí no hemos mirado hostia, aquí abajo aquí es donde está Eli vale, vale, vale nada Eli, pues no hay nada de nada atrás mierda ya te puedes bajar me quedaré con Callus sí, sí odio ese nombre joder ¿y a ti? ¿qué crees que se le estaba así? ah cuando era crío ¿qué crees que se le estaba así? cantando jaja, venga ya va, en serio cantame algo ah, no venga, que no me río va a ser que no Joel porfa después del mal rollo que tuvieron en allí en el rancho aquel parece que las cosas han calmado un poco bueno, claro se acaba cogiendo cariño al final la verdad es que con todas las aventuras porque las aventuras fuertes, fuertes en verdad son las que son las más chulas son las que pasan Joel y Eli sobre todo hasta que llegamos aquí luego aquí en la universidad sí, también está bien pero lo más chulo sobre todo es cuando tenemos que cruzar la ciudad y ciudad de Bill y suburbios y con Sam, Henry y todo aquel trozo a mí es el que más me gusta este ya es demasiado no sé es diferente ya todo este trozo pero bueno aquí no hay nada mira que ya podemos dar vueltas ya que venga vamos para arriba va Eli vamos sube vamos atrás ha sido divertido tengo otros monos vale vale por aquí no es por aquí no es no está mal no está mal primer rastro de luciertagas vale vamos a probar esa verga vuelvo ahora mismo me esperaré aquí si hay que entrar dentro vale vale a ver vale de momento unas pastillas hay mira aquí hay cosas suministros bien vale mapa del campus de la universidad de colorado eh easter easter era algo así no es que ahora no me acuerdo aquí no tenemos nada eh pocos suministros eh de momento vale vale hay nada vale aquí que ah vale esta es la residencia eh esta es la residencia del campus eh de la universidad aquí me acuerdo que encontrábamos notas y encontrábamos un montón de cosas eh hostia aquí alcohol aquí no hay nada bien vale diario de estudiante nueve meses de espera y todavía todavía nada sin noticias de nadie he encontrado unas latas de comida en los comedores pero no durarán hubo un incidente en la badecada del pasillo este pero todo está a salvo he podido ver brevemente a un grupo de esas cosas corriendo por ahí una se parecía a Gider tal vez fuera Gider joder como nos estamos quedando sin pilas solo escuchan la radio una vez por noche yo he abandonado han pasado tres putos meses desde la última transmisión ¿por qué se molestan? ayer Cheryl estaba fumando dijo que lo necesitaba se cabreó cuando tire sus provisiones no lo entiende tenemos que mantener la cabeza despejada alguien va a tener que ir a la ciudad a por más suministros y creo que voy a ser yo vale ¿cuánto tiempo habréis pues un montón como mola como abre la puerta vale, vale aquí tenemos más ¿eh? bien no hay nada aquí baño compartido para las dos habitaciones ¿eh? mierda esporas mierda azúcar esporas por todo de aquí ahora más mira sí oh madre mía aquí abajo lo que tiene que haber tío vale a ver como estamos de de dagas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 5, ¿eh? Hijo de puta Quito, 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 quito Se va para aquí, ¿eh? A ver A ver Mmm, está bien Ojo Ojo, hay un hinchado, ¿eh? Mierda, tío Vale Pues hemos cargado a 3, tío Pero hay un hinchado, ¿eh? Quémate, quémate, quémate Ojo Ojo Small ¡Uf! Vale, vale, bien, bien, bien Nos quedemos sin cóctel, pero Vale, tío, pues estos llevaban tiempo aquí, ¿eh? Venga, abrimos aquí Mira ¡Buah! Yo de Warren, 310 Pues mira, eran luciérnagas, ¿eh? Vamos a mirar por aquí a ver qué encontramos Sí, hombre Aquí en la cocina no hay nada Qué putada, tío Aquí tampoco hay nada Bien 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 Pues por lo que veo Estos eran luciérnagas, ¿eh? O sea que Vamos a encontrar poca cosa aquí, ¿eh? La adversidad debe estar todos ya Hechos polvo ya, tío La puta Se ve bastante mal, ¿eh? Sin claridad A ver Bien, bien, bien Bien Gua, tío Es que Está todo completamente contaminado, ¿eh? Todo, ¿eh? Nada, tío No hay nada más, Joel Vamos, vamos, vamos Vale Vale, es aquí, ¿eh? Mierda No hay vuelta atrás Vale, venga, para adentro Aquí es para salir Pero allá al final no habrá nada Mira aquí Espera, espera, espera No hay nada Vale Otra nota Recorte de periódico El ejército de Estados Unidos Abandona las tareas de búsqueda Delef, Benioff, director de campo Con el último informe de la OMS Que estima que un 60% de la población mundial Está muerta o infectada por la pandemia Del ICC Del ejército de Estados Unidos Ha anunciado en un comunicado Que abandona todas las tareas de búsqueda La región a menos de 15 kilómetros De las zonas de cuarentena Seguirá siendo patrullada Ante posibles intentos de entrada Pero ya no se intentará evacuar A aquellos que estén atrapados En zonas de difícil Acceso El fiscal general Artur Monroe Lo dejó Claro en una carta He encontrado esto en la ciudad ¿Qué coño? ¿No viene nadie? Vale, vale Vale, sí Los dejaron aquí abandonados Los pocos que quedaron Aquí no hay nada ¿Y aquí qué? Aquí hay algo ahí Bah Vacío, tío Y aquí Bueno, aquí había bastante Bueno No había mucho Pero ha ido bien De venir a verlo A ver qué es lo que había Por lo menos nosotros vamos Ahora Construiremos a ver qué hay aquí A ver qué es lo que hemos conseguido Vale Más infectados Estoy bien Vale Mira Podemos hacer Una daga Bomba de clavos Bomba de humo Estamos muy jodidos Vamos a abrir la puerta Vale, ya no me acordaba Vamos a abrir la puerta Mierda Joder Sí, sí De acuerdo Robemos la verga Esos chasqueadores Pues sí que lo eran Si encontramos el colgante ¿Y esos infectados Cerca del laboratorio? Bill los usaba Como defensa Creo que están haciendo Lo mismo Sí Eso lo he visto Sí, como la serie De Walking Dead También Pues la negrilla Aquella que Los llevaba Como defensa Venga No hay guardias No hay nada Ya Esperaba Encontrar a alguien Vale A ver Eli Vamos a requisar Todo esto Aquí Aquí me acuerdo Que sí que había Un montón de cosas Empezamos Vale En estas cabañas Así Esta especie de Aquí que ¿Ya habías estado En una SIP? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos No como estudiante ¿Por qué no? Pues Tuve a Sara Siendo un doctor ¿Estabais casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale ¿Demasiado? Demasiado Vale Ya sabemos Se separaron Seguramente Que eso es una de las cosas Que no la sabemos Exactamente Que es lo que pasó Con No sé si en algún momento Joel le dice algo ¿Por qué? ¿Cuándo te lo cierran? Vale Esperemos Sí que es verdad Que cuando aparece El primer vídeo De presentación Vemos a Joel Que está con Sara Pero que en ningún momento Se ve A la madre de Sara O la mujer de Joel En este caso Por eso Me da que pensar Que Atrás Vale O murió O Eh ¿Y qué tal por allí? Eh Sí Eso parece Una entrada Vale A ver Me acuerdo Que se tenía Que bajar Con esto Pero antes 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 tenemos Que ir aquí Al candado Creo A ver Por eso lo del contenedor Eh Lo que pasa Que me parece Recordar Que se nos Se le va La olla Al contenedor Ah Ah Ya